Yo quiero aprender a ser independiente, volar con mis propias alas. Ay, volar con mis propias alas, volar con mis propias alas, volar con mis propias alas. Como si fuera tan fácil volar con las propias alas. Ay, mani, tampoco te desperté. No, ¿cómo crees? De hecho, yo me levanto bien temprano, no, nomás que sí me cuesta trabajo abrir los ojos. Nada más bien entregarte la ropa que me ofrecí en plancharte. Muchas gracias. Ay, cuando gustes, con muchísimo gusto, de veras. ¿Pero crees que sí me podrías quitar la reya de los de mezcle ya? Es que los uso más bien lisos. Ah, sí, sí, con mucho gusto. Híjole, entonces ya me voy porque sí, sí tengo mucho que hacer. Ah, no te fijes, con que me los tengas ahí antes del sábado, no hay ningún problema. Sí, hoy es viernes. Sí, a más tardar el sábado. Ándale, pues, como gustes. ¡Qué porquería! De por sí tienes la cara de un gato y luego hay todo agazapado. Pensé que me ibas a brincar o algo. Uy, si mi mamá se entera de que María te anda planchando. Pues si nadie va corriendo de chismoso. Pero si tú haces todo lo que yo te ordené, pues me puedo quedar un poquito callado. Chale, lo que es el poder de la información, me cae. Me tiene en sus manos. Buenos días, madre. Disculpe, ¿qué se pone usted en su cabello? Nada más mi champú de diario. ¿Y ya probó el nuevo Placentex Anti-Sponge? Huele bien sabroso, mire. Ay, huele mucho a alcohol. No, para nada, madre. De hecho, el nuevo Placentex Anti-Sponge no contiene alcohol. No, si el champú huele muy bonito. Si quieren, mi compañero Christopher le puede dar champú. Ay, qué fuerte. ¿Cómo va todo, mi Rosita? Muy bien, José Bravo. ¡Ay, cuidado! No mueva la cabeza. ¿Qué está? No sé para qué sofrarte si van a salir con sus tarugadas. Ay, permítame, madre. Si quiere, yo le enjuego su cabeza. Suéltame. Si uno no se mete con ustedes, barraña, ¡se mete con uno! A ver, ¿qué es tu, Fer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué o qué? A mí no me grites, maestro, bájale. Porque yo, yo estoy en el catálogo de Glenda Modelos. No, José Bravo. Déjalo. No te comprometas. Ay, si ya no quise armar la detox, porque, pues, a fin de cuentas, es la imagen de nuestro producto. Lo que me preocupa ahora es de dónde vamos a sacar otro becán con el pelo largo. Fíjate que mi hermano tiene su cabello por aquí y bien brilloso. Tiene experiencia en promociones. Ha hecho botarga y una vez volanteó para un bar de chicas aquí en la zona rosa. Cosa por el corazón. Cosa por el corazón. ¿Qué estás de malas o qué, Delfino? Nel, ¿por qué le bajas? Ay, pon algo de chica alizalde, algo moderno. Esas letras no tienen mensaje. Y ahora tú, ¿por qué estás enojado? No, don Carmelito, no estoy enojado. Lo que pasa es que María quiere poner todo el día tamborazos. Y la gente también piensa. Se siente atraída por las letras con mensaje. ¿Sabes qué es lo que pasa, Delfino? Que tú crees que tienes la verdad absoluta en los labios y no. Aprende a escuchar. Lo bueno es que tú sí sabes escuchar. Uy, ay, ay, ay. Jarrita de tlaquepaña. A ver, déjate. No, ya. Abuelito. No, ya. ¿Y ahora qué estás enojado? Sí, ¿cómo ves? Yo nomás quería decirte que a mí también me gusta la música con mensaje. Mira, ¿sabes qué? Te voy a invitar con unos amigos que así como tú, les gusta la música con mensaje. ¿Y cantan de Pablo? Ay, de todo en poco. Lo que sí de que llegas, puro mensaje. Bueno. En lo que le hagan el pollo, vete bajando tus pantalones y en lo que se fuesen las pechugas, te los plancho. Ya no es necesario, jefa. ¿Qué cree? Yo me los planché solito. ¿Cómo ve? Mientras tú vivas conmigo, tú no te vas a lavar ni a planchar. Mire, yo quiero aprender a ser independiente. Volar con mis propias alas. Ay, volar con mis propias alas, volar con mis propias alas, volar con mis propias alas. Como si fuera tan fácil volar con las propias alas. Después ourselves, laاد memories. Gracias.